que bueno que sigue con nosotros en este espacio de noticias aquí en reporte internacional. Nueva York enfrenta sabe su primer caso confirmado de ébola un médico que regresó de tratar a pacientes con enfermedad en áfrica occidental se encuentra en aislamiento. La ciudad de Nueva York enfrenta su primer caso confirmado de ébola un médico de urgencias que recientemente regresó de tratar a pacientes con la enfermedad en áfrica occidental se encuentra ahora en aislamiento dos enfermeras que lo atendieron resultaron infectadas y se encuentran hospitalizadas se trata de Craig Spencer que estaba en guinea apoyando los esfuerzos de médicos sin fronteras para combatir la epidemia. Spencer regresó la semana pasada pero fue hospitalizado el jueves por la mañana al presentar una fiebre de 99,4 grados y diarrea. En los días anteriores a caer enfermo Spencer salió a correr, estuvo en el parque High Line, montó el metro y el miércoles por la noche se subió a un taxi para ir a un bar en Brooklyn. Sin embargo las autoridades de la ciudad dicen que los neoyorquinos no deben estar preocupados. El ébola es una enfermedad muy difícil de contraer y que sólo se transmite a través del contacto con la sangre de una persona infectada u otros fluidos corporales, no a través del contacto casual, dijo el alcalde. Spencer es la cuarta persona en Estados Unidos en contraer la enfermedad. Su prometida y dos amigos fueron puestos en aislamiento pero no muestran síntomas. 800 personas murieron en 40 días de ofensiva que libran las fuerzas kurdas quienes repelieron un nuevo asalto del grupo yihadista Estado Islámico contra la propia ciudad de Koban. Las fuerzas kurdas repelieron un nuevo asalto del grupo Estado Islámico contra la ciudad kurdo siria de Kobane. Por cuarta noche consecutiva los yihadistas fracasaron cuando intentaron tomar el control de un barrio del norte cercano a la frontera con Turquía. Por su parte el ejército estadounidense anunció que llevó a cabo cinco bombardeos cerca de Kobane entre el sábado y el domingo destruyendo siete vehículos y un edificio ocupados por la agrupación. En los 40 días que van de ofensiva más de 800 personas han muerto. Ahora los kurdos esperan la ayuda de los pasmegas combatientes del Kurdistán iraquí a los que Turquía autorizó a transitar por su territorio para llegar a Kobane. Agradecidos por los bombardeos estadounidenses en Siria, esta familia kurda, quiero decirle, refugiada en Turquía, no tuvo ninguna duda a la hora de poner el nombre a su bebé, adivine cómo se llama. Cuando esta Siria kurda vio a luz a su séptimo hijo, no tuvo ninguna duda sobre cómo llamarlo. Le puso el nombre de la persona a la que considera su salvador, Obama. Su familia se encuentra ahora refugiada en Turquía tras dejar atrás su hogar en la ciudad siria de Kobane. Vivimos unas condiciones miserables con los niños. No había nada que ponerse, ni ropa, ni mantas. Estábamos en la frontera sin agua ni comida. Yo no lo podía resistir porque estaba embarazada. El grupo Estado Islámico tiene el control de parte de Kobane, aunque los bombardeos liderados por Estados Unidos en las últimas semanas han tratado de detener su avance. Queremos que Obama nos ayude para que podamos regresar. Nosotros también somos seres humanos. ¿A quién atacamos nosotros, los kurdos? ¿Contra quién luchamos? Esta familia ha pasado un infierno para llegar aquí, pero ahora solo piensan en el futuro de su recién nacido, para el que tienen grandes expectativas. En el futuro crecerá y se convertirá en alguien como Obama. Y salvará gente de la crueldad. A nosotros nadie nos ayudó. Él fue el único. Aunque no es el primer bebé del mundo con el nombre del presidente estadounidense, la elección refleja cómo se sienten muchos kurdos que pensaban que la ayuda nunca llegaría. Las calles de Masaya en Nicaragua se llenaron de horripilantes personajes de sus mitos y leyendas para celebrar las fiestas de los aguisotes. Tenían los cuentos de los ancianos, agregaron imaginación y el arte de sus manos y de la mezcla surgieron los rostros de los espantos. Los artesanos de Masaya en Nicaragua trabajan desde el pasado enero para poder dar abasto a la demanda. Y es que durante la noche del viernes hasta el amanecer del sábado, las calles de la localidad se llenaron de personajes, de sus mitos y leyendas. Un espectáculo del folclore nicaragüense que atrae a numerosos turistas. Aunque pueda resultar parecido, este desfile no tiene nada que ver con Halloween. A pesar de los intentos, la influencia estadounidense no ha tenido mucho éxito cuando ha intentado llegar a la fiesta de los aguisotes. Que quede claro, no es Halloween. Hasta aquí las noticias, gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo. Yo lo espero como siempre, el día de mañana, con más información. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Gracias por ver el video.